Ávila se prepara para la visita de Felipe VI, amplio dispositivo que se coordina desde la subdelegación del Gobierno donde hoy se ha reunido la Junta de Seguridad. Habrá un anillo cerrado en un perímetro que rodeará la Iglesia de la Santa y el Palacio de Superunda, donde se centrará la visita, pero no se prevé cortar el tráfico en el centro durante las dos horas que se prevé que el monarca esté en Ávila. Buenas tardes, Ávila y Provincia. ¿Cómo están? Es lunes 17 de septiembre y a esta hora ya lo saben, la información llega aquí, a la 8 de Ávila. Vamos con titulares. El nuevo Gobierno comienza a dar pasos para reiniciar las obras del Puente de la Gatnata. De momento, sobre el terreno, empiezan a verse algunos movimientos, tal y como ha explicado esta mañana el subdelegado de Gobierno, Arturo Barral, teniendo en cuenta que se acerca el final del verano y con ello el embalse del Burguillo va descendiendo de nivel. Y en lo social les contaremos que en el objetivo de ayudar a los jóvenes con discapacidad que forman parte del programa de garantía juvenil, llega el programa No te rindas nunca. Hasta mañana, en la plaza de Santa Ana, está situado un camión de la Fundación 11 destinado a ello. Luego nos subimos en él porque pone la mirada en 5.000 jóvenes de todo el país, 5 de ellos de Ávila. Y también hoy nos referimos al Festival Ávila Mágica, que ha sido protagonista durante el fin de semana. Al patrimonio y la historia de Ávila se le ha unido la magia para desarrollar un evento en el que han participado centenares de personas. Tanto es así que desde el Ayuntamiento consideran que esta ha sido la edición con más respuesta de público, que no solo ha sido partícipe de los espectáculos, también ha podido entrar en lugares poco habituales en la noche. Y también en este informativo viajaremos por la provincia hasta el paraje del Cerro de Guisando, en el Tiemblo, donde se representaba el sábado el Tratado de los Toros de Guisando en su 550 aniversario. Eso sí, la tradición también ha estado presente en el Santuario de Chilla, donde los candeledanos han arropado a su Virgen. Por su parte, en Navalperal de Pinares, han hecho lo propio en honor al Cristo de la Indulgencia. Un fin de semana en el que tampoco ha faltado el deporte. Éxito de participación en la sexta edición de la Carrera Solidaria organizada por la Asociación Juvenil Barrio de las Herbencias y por la Asociación Cultural Herbencias 2.0, con la presencia de más de mil corredores entre la Prueba Absoluta y la Infantile. En Tiempo de Deportes les contamos todos los detalles de la Ávila Solidaria. Pero también miramos al fin de semana que nos ha dejado la cuarta jornada en el Grupo Octavo de Tercera. Victoria para el Real Ávila ante la Virgen del Camino, a la que vence por 0 a 3, y derrota de la cultural deportiva cebrereña que cae ante el Bupolsa por 3 a 0. Un fin de semana que también nos ha dejado el estreno de Ávila Auténtica Carrefour el Boulevard ante Estia Menorca en el CUM Carlos Astre. Es la imagen de esta jornada de lunes 17 de septiembre, un día en el que la mínima registrada en la capital ha sido de 15 grados. En la provincia el mercurio bajaba hasta los 7 grados a las 6 de la mañana en el Puerto del Pico. Ávila cuenta las horas. Desde todas las instituciones se ultiman los preparativos para recibir al rey Felipe VI en su primera visita oficial como monarca a nuestra capital. Y especialmente los preparativos se desarrollan en la parcela de la seguridad que se coordina desde la sutelegación de gobierno donde esta mañana se reunía la Junta del mismo nombre. La primera visita de Felipe VI como rey de España a nuestra ciudad se dividirá en dos. Primero visitará la Casa Natal de Santa Teresa de Jesús donde se producirá la recepción de autoridades. En un segundo momento el monarca presidirá la Asamblea de Grupo de Ciudades Patrimonio para celebrar el 25 aniversario de su creación, un evento que requiere de una amplia coordinación de seguridad. Hemos invitado en esta Junta de Seguridad tanto al Ayuntamiento, a la Diputación Provincial, la Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Local y también van a estar representados a través del Ayuntamiento bomberos y protección civil. Es decir, todas esas fuerzas, todos esos cuerpos, tanto de seguridad como de servicios, son los que van a prestar el apoyo a la visita de Su Majestad el Rey. Un operativo al que además se suma el personal de la Casa Real. De esta manera se dará un operativo conjunto con un cerrado de perímetro en diferentes anillos. El exterior dependerá de la Guardia Civil y el interior de Policía Local y Nacional. Se va a intentar establecer el mínimo de restricciones para los abulenses. Se va a intentar que no estén cortadas las dos horas, que como mínimo va a estar el Rey circulando por toda la ciudad, que no esté cortado el centro de la ciudad. Si bien van a existir restricciones desde la Casa de la Santa hasta el Palacio de Superunda. Eso sí que va a estar cortado, vallado y perimetrado. En cualquier caso, desde subdelegación del Gobierno invitan a todos los abulenses a sumarse a este acto, que han definido como una celebración de concordia. El nuevo Gobierno comienza a dar pasos para reiniciar las obras sobre el puente de la Gaznata. De momento, en el terreno ya empiezan a verse algunos movimientos, como esta mañana explicaba el subdelegado de Gobierno en Avila, Arturo Baral. Si ustedes han pasado por el puente de la Gaznata, habrán visto que ya hay material en dicho lugar para reiniciar las obras paralizadas desde hace dos años, según explican desde la subdelegación de Gobierno. Como estamos terminando el verano y el pantano está bajando lo que es su capacidad, se van a reiniciar las prospecciones para continuar tanto instalando, tanto instalar los nuevos pilares que están programados, como para controlar la integridad de los que ya están instalados. E igualmente, a todo el mundo que pase por ahí, que puede ver materiales almacenados, comprobar la idoneidad de los materiales. Aunque en este momento la variante de la Nacional 403 centra el trabajo de los técnicos del Ministerio. Hace falta también proyectar la variante de la Nacional 403 que enlace con el puente, tanto a la entrada como en su salida. Y en eso es justamente en lo que estamos en este punto, comprobando la identidad estructural, programando los nuevos pilares y elaborando el proyecto de la variante de la Nacional 403. Todo para finalizar una obra que está presupuestada en este 2018 con 5 millones y medio de euros. Con un crédito plurianual que también abarca 2019. Y que en palabras de Arturo Barral, está dispuesto a cumplir el ejecutivo de Pedro Sánchez, que se compromete a ejecutar la totalidad de los créditos presupuestarios, no solo en nuestra provincia. Pues no son los únicos asuntos de los que ha hablado esta mañana el subdelegado de Gobierno en Ávila, que un día más también se refería a la problemática de los autobuses en la comarca Barco Piedraíta. La subdelegación de Gobierno en Ávila ha solicitado una reunión con el Ministerio de Fomento para conocer el expediente de contratación completo y después de que la anterior empresa adjudicataria haya remitido una carta a los ayuntamientos afectados, explicando su desacuerdo con la actual concesión. Una vez que se tenga acceso a todo el expediente de contratación, y no únicamente lo que se publicó en su momento, ya que era una publicación parcial, se dará una notificación indicando cómo está este expediente. Es decir, el expediente ya está finalizado, pero queremos tener acceso a todo el expediente completo. Y una vez que se tenga acceso a todo el expediente completo, pues serán las declaraciones oportunas. Es decir, que no le quiero decir más hasta que no tenga acceso al expediente. Cambiamos de asunto. Como saben, el mes de septiembre es sinónimo de actividades en Ávila, actividades variadas durante los fines de semana, y este último, el turno ha sido para el Festival Ávila Mágica. La respuesta del público motiva que los magos consideren a este festival como uno de los más importantes del país. Comencemos con una pregunta. ¿Os gusta la magia? ¡Sí! Como la respuesta ha sido afirmativa, podemos contar esta historia. Es Ávila Mágica, una actividad que ha llenado la ciudad con más de 150 espectáculos. Tiene un festival a la altura de capitales... Bueno, pues yo creo que el Madrid no se hace un festival como este. En Barcelona, o sea, es un festival súper importante, ya muy prestigioso dentro del panorama mágico nacional. Todos los magos de España lo conocen. Para niños, jóvenes, familias y adultos. Porque la magia atrae y sorprende. Bajo la moneda, ¿sientes la moneda en tu mano? No. Hay que hacer un esfuerzo siempre en encontrar lo más novedoso y en encontrar cosas nuevas para sorprender a la gente. Lo más bonito es la ilusión, la ilusión que creas en la gente, la ilusión que creas en ese momento que puedes desconectar completamente tu día a día y ver algo que es inusual. Magia en palacios, en la calle, no hace falta ni hablar. Solo el público que agradece. Una idea, chapo. Una ciudad que es pequeña pero que no para de moverse, no para de moverse y de hacer actividades. Y ahora, con el silencio de la noche, nos permiten adentrarnos en la catedral. Genial, genial. Una oportunidad. No me lo esperaba. El primer año que puedo entrar gratis y a ver esto, que es precioso. ¿Templos? ¿Espacios mágicos donde demostrar arte? Te has hecho la radio un poco ancha, oye. O realizar trucos. Vamos a ver cuánto tiempo es capaz de aguantar y cuánto tiempo es capaz de conseguir, en cuánto tiempo, salir. Algunos muy peligrosos que salen bien. Así, Ávila es más especial aún. No es que la hagamos mágica, que ya es. Es que colaboramos a engrandecerla más. El reportaje sobre Ávila Mágica se emite en la 8, el jueves, a las 10 y media de la noche. Impresionante, macho. Desde el ayuntamiento están satisfechos con Ávila Mágica y estiman que la de 2018 ha sido una de las ediciones más participativas. Yo creo que es una fórmula de éxito. Patrimonio, turismo, gastronomía, deporte, con la carrera Ávila Solidaria. Y luego, lógicamente, una propuesta cultural, como en este caso, la magia, que es para todos los públicos. Y este año complementado con el flamenco de Carmen Morente a los pies del Real Monasterio Santo Tomás. Lo señalaba Héctor Palencia y también dentro del programa de Ávila Mágica se ha encuadrado la noche del patrimonio. Una cita con la que se conmemora el 25 aniversario de la creación del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España. En nuestra capital, la encargada de celebrarlo fue Carmen Morente y sus artistas con el concierto Al Compas de una vida que se llevaba a cabo a las puertas del Real Monasterio de Santo Tomás, ante la mirada de los abulenses que llenaron el aforo. Pero también este fin de semana, Ávila ha acogido la cuarta edición de la feria Iberradio. Ha sido el lienzo norte que se ha convertido de nuevo en el punto referente de los más de 200 radioaficionados abulenses y de los 30.000 del panorama nacional. Una feria que trae las últimas innovaciones en comunicación dentro del mercado y por la que han pasado unas 2.500 personas. Su finalidad sigue siendo mostrar la utilidad de las tecnologías de la comunicación en cualquier circunstancia, aunque el protagonismo recae en la mirada internacional. Contamos con la presencia de nuestros homólogos portugueses que el venir a Ávila la primera vez tenía una intención y es acercarnos al mercado portugués y atraer a Ávila también a nuestros convecinos. Este año todos los stands estarán renovados con arreglo al año sin pasado y que nos consta, como digo, que están totalmente actualizados. Y también con el alcalde de Ávila abrimos la crónica política. Este fin de semana en Zamora, Alfonso Fernández Mañoco, presidente del PP de Castilla y León, ha fijado el mes de octubre para la elección de los candidatos de su partido a las diferentes alcaldías, a las diferentes capitales de provincia de nuestra comunidad. Pues bien, esta mañana los medios de comunicación volvían a preguntar a José Luis Rivas por sus intenciones al respecto y esta era la respuesta. Yo creo que ya el otro día lo dije en algún medio de comunicación, ahora no toca y además lo refrenda el propio presidente regional que dice que no toca. O sea que, no sé, los tiempos están marcados y habrá momento para decirlo. Pues seguimos en crónica política, aunque ahora cambiamos de asuntos o sí seguimos de mano del Partido Popular, que en este caso se refería a las palabras pronunciadas la pasada semana por el secretario de Podemos en Castilla y León que reclamaba a la Junta 80 millones de euros para el Plan Ávila 2020. Recuerda que fueron los populares los que impulsaron dicho plan junto a los sindicatos y la patronal y también que fue la única formación en votar a favor de la aprobación de dicho proyecto en la Diputación. Por ello insisten en que el PP defiende a capa y espada el plan industrial en las administraciones regional y nacional. Y mientras en la Diputación el Partido Socialista reclama mayores inversiones en este caso para el medio rural, el diputado Raúl Blanco considera que la celebración del Día del Turismo de Castilla y León el próximo 22 de septiembre tiene que dejar medidas concretas y no solo palabras. Por eso, como la jornada está dirigida a las tecnologías digitales como oportunidades de innovación, invita a la Junta a apostar por ello como un pilar básico para el sector turístico. Pero cerramos ahora este repaso a la Crónica Política desde el Ayuntamiento de Ávila y de mano de Izquierda Unida. Su grupo municipal critica la ausencia de Ávila en los actos del Bicentenario del Museo del Prado. Considera que es un bofetón a los intereses de nuestra ciudad. Cree que la decisión de la Pinacoteca de dejar a Ávila fuera de las actividades programadas y que llegarán a 30 urbes es la constatación de que el proyecto del Museo del Prado en nuestra tierra está muerto, según se recoge nota de prensa. Lamenta IU la ausencia de total capacidad de reacción desde el gobierno municipal. En sus palabras, parece no importarles nada. Y ahora ponemos la mirada en las aulas porque hoy también para algunos ha comenzado el curso escolar 2018-2019. Han sido los estudiantes de secundaria y bachillerato los que han retornado a las clases. Recordamos que el lunes pasado lo hacían los de segundo ciclo de educación infantil, primaria y educación especial. En Ávila, 23.400 alumnos conforman el curso escolar 2018-2019, manteniéndose en cifras similares al pasado año, igual que en lo relativo al profesorado. Se reparten por 210 centros docentes después de que se haya cerrado el Crade San Vicente de Arevalo por contar solo con dos alumnos. Hasta mañana la Plaza de Santa Ana acoge un camión de la Fundación 11 que tiene como objetivo ayudar a los jóvenes con discapacidad a encontrar un empleo. De este modo, la nuestra se suma a otras 78 localidades españolas que participan de esta iniciativa. Cerca de 130 jóvenes abulenses entre 16 y 29 años inscritos en el programa de garantía juvenil con una discapacidad igual o superior al 33% están llamados a sumarse al programa No te rindas nunca. Lo que denominamos nosotros una unidad de proximidad, que es una oficina que se acerca con todos nuestros servicios a los jóvenes, en este caso entre 16 y 29 años que estén inscritos en garantía juvenil, para poder ofrecerles todos nuestros servicios. Es un complemento más a las actuaciones que llevamos a cabo diariamente, de orientación, de intermediación, de formación. Con el fin de aumentar su empleabilidad, Inserta Empleo de la Fundación 11 recibirá hasta mañana a estos jóvenes en un camión situado en la Plaza de Santa Ana. Una iniciativa que va a consistir en cursos, talleres, de alguna forma clases para que se puedan ellos emplear. Es decir, que puedan encontrar un empleo que es la mejor política social que podemos hacer. Una zona donde se pueden inscribir en nuestro portal, en Portalentos, si alguno no está inscrito o pueden modificar su currículo, no lo que consideren. Luego hay una zona privada donde se puede hacer la entrevista personalizada a través de unos orientadores, orientadoras en este caso. Y después hay una zona grupal donde se desarrollan cuatro talleres. Ávila se suma así a las 78 localidades españolas que recibirán este Roadshow y por el que se espera que pasen 5.000 jóvenes españoles. Y también en el ámbito social hablamos ahora de la Asociación de Familiares y Amigos de Enfermos de Alzheimer porque esta mañana ha presentado los actos y actividades que han organizado de cara al próximo viernes cuando se celebre el Día Mundial de esta enfermedad. Habrá mesas de ecuestación repartidas por la ciudad y a las 9 y media de la noche en el Hotel Palacio de los Velada una cena benéfica que ayudará a conseguir el objetivo de la ampliación del centro de día. Es un gran hito más. Invitamos a todos los abulenses a colaborar y a participar con nosotros en todos estos actos tan importantes que son y se refieren a lo que es la celebración del Día Mundial de Alzheimer. Siempre tenemos mucha acogida por parte de todos. El lema que se ha elegido para este año, que ha elegido la confederación, es conciencia social. Es un juego de palabras en el que se quiere resaltar los dos pilares fundamentales de lo que es en este momento la enfermedad de Alzheimer. Abrimos la segunda parte de este Tiempo de Noticias y lo hacemos ya desde nuestra provincia. El 19 de septiembre de 1468 se firmaba en el Cerro de Guisando el tratado entre Enrique IV y la que se convertiría en la reina Isabel la Católica. 550 años después, este hecho trascendental para el devenir de España se ha rememorado en el tiemblao. Aquel capítulo histórico debió ser algo parecido a esto. A un lado el rey de Castilla Enrique IV y al otro la que se convertiría a partir de entonces en la heredera al trono, Isabel. 550 años después se recuerda en el Cerro de Guisando. A priori veo a mi hermana demasiado armada, lleva demasiado soldado con ella. Como podéis ver, yo soy un hombre de paz y vengo prácticamente desarmado. Pero espero que esto tenga una proyección buena en el futuro. Aquí, en este paraje, la historia nunca se ha detenido. Todo ocurrió el 19 de septiembre de 1468 y ya es habitual que en este paraje se represente el llamado Tratado de los Toros de Guisando en el Tiemblo, con la colaboración de los vecinos. Nuestros toros que tenemos aquí hay que darlo a conocer más. Yo creo que aún más todavía se tenía que promocionar. Estamos expectantes, no sé lo que penséis los demás. Vemos llegar mucha gente, muchos caballos, algo parece que va a pasar. Yo os nombro sucesora y heredera de estos reinos de León y de Castilla, para después de mis días. Un evento que es respaldado por la Junta de Castilla y León y la Diputación Provincial. Impulsar de una manera equilibrada tanto esa parte de promoción de destino que hacemos desde la Junta de Castilla y León, como de comercialización de producto, en este caso en torno a la historia. Con un objetivo claro, que es potenciar los recursos que tiene esta provincia, no solamente en el sector turístico, sino también, como podemos observar todos, en la naturaleza. Nosotros tenemos no que reescribir la historia, sino que contar la historia y por lo tanto celebrarlo. Si encima lo mezclamos con un acto festivo, lúdico, con un mercado medieval y con unas ferias de San Antonio extraordinarias, pues todo fenomenal. Todo para que aumente en protagonismo ya no solo en Ávila, sino también a nivel nacional e internacional, dada la relevancia de este hecho para España. Pues este tratado de los toros de Guisando ha llegado a las redes sociales a través del presidente nacional del Partido Popular, que colgaba este tuit. Lo están viendo. Pablo Casado ha asegurado que el tratado de los toros de Guisando significaba el preludio de la unidad de España, que en sus palabras debe prevalecer. Lo pone como ejemplo y en su tuit también felicita y muestra su apoyo al impulso del turismo histórico por parte de la Junta de Castilla y León y la Diputación de Ávila. Mientras, en las Cortes de Castilla y León, Ciudadanos solicita a la Junta conocer la cuantía económica destinada a la promoción de las actividades conmemorativas de este acto. Belén Rosado señala que esto responde a la apuesta de su partido por la transparencia de las cuentas con los ciudadanos de Castilla y León. Que se encuentra en la lista de espera con fecha 30 de junio. Ávila es sin duda una provincia de tradiciones. Este fin de semana veíamos un ejemplo de ello y es que en Candeleda, tanto el segundo como el tercer fin de semana de septiembre, se celebra la romería al Santuario de Chilla. Una tradición, como decimos, muy arraigada sin duda entre los vecinos y también entre los muchos que les visitan. Al fondo ya se ve el Santuario de Nuestra Señora de Chilla en Candeleda. Un lugar hasta el que caminan muchos fieles cada día, pero especialmente en el segundo y tercer domingo del mes de septiembre. Innumerables razones, sobre todo la devoción. Un buen madrugón para venir caminando y es un silencio, una paz, un camino de mucho relax y la recompensa, pues ahí la tenemos. Recompensa mucho el tiempo de silencio con el que subes caminando en devoción a Nuestra Madre la Virgen de Chilla. Este entorno de toda la vida, no sé, es muy familiar. Y la manda, que siempre hacemos todos los años una manda y hay que subir, tenemos que subir unas cuantas veces más. Algunos lo hacen a caballo. Y es emocionante porque de verdad que hay que sentirlo venir a caballo. Yo pienso que es distinto a venir en coche. Uno de los momentos más especiales es cuando la Virgen sale de su ermita para dirigirse al paraje donde se realiza la misa, acompañada de su gente que nunca falla. Es quizás el centro mariano más importante que hay en toda la zona y eso hace que en días como hoy acudan a cumplir con una tradición ya de siglos, que es la romería de la Virgen de Chilla y sobre todo disfrutar, no solo en el momento de la Eucaristía y el momento religioso, sino que también hoy, si el tiempo nos deja, que espero que sí, pues pasar toda la tarde aquí, pues en el campo, comiendo y bebiendo, acompañado de los amigos y de la familia. Porque así se mantienen las costumbres, acudiendo a las raíces y contando que un año más fue una realidad. Un recorrido por la provincia que nos lleva ahora hasta Navalperal de Pinares, que este fin de semana ponía el acento en los festejos en honor al Cristo de la Indulgencia. Las peñas del municipio se vuelcan estos días y organizan actividades como las partidas simultáneas de ajedrez, que acaban de ver, pero también ha habido espacio para la música y el baile. Lugareños y visitantes se concentraban en la plaza para disfrutar de los cabezudos y de los encierros. Son unos días que se viven con muchas ganas de pasarlo bien, de disfrutar de los días de fiestas con amigos, con familiares, y al fin y al cabo yo creo que es, no sé, con mucha ilusión. Un día muy intenso, sobre todo ahora en septiembre, que más o menos ha llegado la calma de todo el verano y sí, es un día esperado. Navalperal de Pinares, lo mejor. Las mejores canciones, mejores bandas y mejores peñas. Pero volvemos a nuestra capital y lo hacemos ahora con un reconocimiento que dejaba esta foto de familia. Llega de la cofradía del Santísimo Cristo de los Afrigidos y Nuestra Señora de la Paz de Ávila, que ha nombrado a sus hermanos honoríficos, entre ellos el presidente de la Diputación, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, y la teniente alcalde de Cultura, Sonsole Sánchez Reyes. Se les otorga este reconocimiento porque la hermandad, lo deja claro en el diploma que los ha entregado, se cimenta en el afecto, la empatía, el apoyo y la amistad. Como decimos, estos nombramientos se han entregado en el transcurso de un acto celebrado este fin de semana en el Convento de la Santa de nuestra capital y tras ser aprobados por unanimidad en la Junta de Gobierno de la Cofradía. Y antes de abrir Tiempo de Deportes, un apunte en las carreteras que este fin de semana deja una nueva víctima mortal. En este caso, un varón de 42 años ha fallecido este domingo en el Hospital de Ávila tras sufrir el sábado un accidente de motocicleta en San Juan de la Nava, según informa Europa Press. El suceso se producía en torno a las 4 y 20 de la tarde en el kilómetro 12 de la carretera AV905 dentro del término municipal de San Juan de la Nava. El varón de 42 años resultaba herido de gravedad y, como decimos, fallecía ya el domingo en el Hospital de Ávila, donde fue trasladado. Es momento ahora para el deporte. El deporte avulense y más en concreto el atletismo vuelve a mostrar su faceta altruista. Lo ha hecho este fin de semana con la carrera Ávila Solidaria, que tras un año de parón regresa al calendario deportivo local en su sexta edición. Lo ha hecho con más de mil participantes. Organizada por la Asociación Juvenil Barrio de las Hervencias y por la Asociación Cultural Hervencias 2.0 desde las 6 de la tarde con la celebración de la carrera infantil para niños y niñas de entre 3 y 13 años, el centro de la ciudad acogió una serie de actividades que completaron la gran cita a la carrera absoluta, que dividida en dos distancias, lleno de zancadas solidarias, el centro histórico avulense. Después del año de parón, la verdad es que nadie creía que íbamos a volver, pero lo dijimos, que era un hasta pronto y aquí estábamos otra vez, en la Plaza de Santa Teresa. Aquí se demuestra lo solidario que es Ávila y nunca mejor dicho, ante una prueba de estas, que en su sexta edición pues es ya todo un éxito. Luis Miguel Sánchez Blanco y María Jesús Vázquez Palomo fueron los vencedores en la distancia de 10K, ambos con una apreciable distancia con respecto a los segundos clasificados. Hemos podido disfrutar de lo que más nos gusta, que es correr, y delante de toda la gente de Ávila, así que muy contento, ya no solo por las sensaciones en carrera, que han sido bastante buenas, sino porque he podido otra vez vestirme de corto, como aquel que dice, y correr bien. Un orgullo increíble, no estaba dentro de mis planes poder disfrutar de una victoria en esta carrera tan popular y tan llamativa. En la prueba corta, la de 5 kilómetros, Diego Jiménez y Jaqueline Martín imponían un ritmo que nadie pudo seguir para presentarse triunfadores en sus categorías en la línea de meta del mercado grande. Correr en Ávila es siempre un privilegio, ser profeta en tu tierra siempre es lo ideal y lo soñado. La verdad es que la carrera de Ávila es solidaria, hacía dos años que no se hacía, yo tuve la suerte que hace dos años la gané, entonces he tenido la suerte de poder repetir títulos. El año pasado faltó la carrera y hoy corriendo te das cuenta de que no se puede hacer mejor, la gente se vuelca, las calles están llenas de público y es que te emociona pasar. Deporte y solidaridad se fusionaron en una prueba en la que la 8 Ávila también recibió el reconocimiento por su colaboración en la difusión de una cita en la que todos con su inscripción quisieron apoyar la entidad respirávila destinataria este año de la recaudación de la misma. Y no puede faltar un lunes más el repaso a lo que ha sido ya la cuarta jornada en el grupo octavo de tercera división y el Real Ávila que sigue sumando de tres en tres. Ha vencido por 0-3 ante la Virgen del Camino, mientras que la cebrereña caía por 3-0 ante el Bupolsa. El Real Ávila suma la cuarta victoria consecutiva de la temporada y lo hace ante la Virgen del Camino, un equipo que no conocía la derrota. Tras unos primeros minutos dubitativos en filas encarnadas, en el 15 Garretas marcaba el primero para los abulenses que desde ese instante dominaron ante un rival que no se encontraba cómodo sobre el terreno de juego y que vería como antes del descanso los de Jonathan Prado marcaban el 0-2 por medio de Peli. El paso por los vestuarios permitió a los abulenses ampliar la ventaja y de nuevo Garretas marcaba el tercero. El segundo en su cuenta particular, consiguiendo tres puntos ante un rival siempre complicado en su terreno de juego. No le fue bien la jornada a la cultural deportiva cebrereña que caía por tres goles a cero ante el Bupolsa en un encuentro en el que el cuadro burgalés ya vencía desde el minuto 4. Antes del descanso llegaría el segundo ya con el tiempo cumplido el tercero para dar la primera victoria de la temporada a los locales ante una cebre que no ha estrenado su casillero de triunfos. Y en baloncesto derrota en el primer partido de pretemporada para Ávila Auténtica Carrefour El Boulevard. El cuadro verderón cae ante Estia Menorca por 53-79 en el estreno de los de Sergio Jiménez ante su afición. Un encuentro en el que se evidenció la falta de rodaje de los abulenses después de una primera mitad de pretemporada que ha contado con solo siete efectivos. Primera prueba para el Ávila Club de Básquet que a partir de esta semana preparará el encuentro del próximo jueves ante Zamora y ya prácticamente con la plantilla al completo. Vamos ya con las previsiones del tiempo. Para mañana se esperan cielos poco nubosos en el conjunto de la provincia de Ávila, aunque no se descartan algunas tormentas. Vemos como las temperaturas en la moraña rondarán los 30 grados de máxima, algo más altas que en la capital donde el mercurio oscilará entre mínimas de 14 y máximas de 26, con probabilidad en este caso sí de tormentas, lo están viendo cielos cubiertos con posibles precipitaciones también en la comarca Barco Piedraíta y en el Tietar, donde Candelera de nuevo vuelve a marcar las temperaturas más altas en torno a 33 grados con cielo nuboso. En el resto de localidades del Tietar rondarán los 30 grados, también lo están viendo con posibilidad de tormentas. Y si nos vamos hasta la comarca de la alberche Pinares, vemos como las máximas no llegarán en este caso a los 30 grados y las mínimas se sitúan en torno a los 14 también con las tormentas como protagonistas. Y de cara a los próximos días, ya lo están viendo para mañana, se lo hemos comentado en la capital, las temperaturas no superarán los 26 grados y los cielos estarán cubiertos. Una inestabilidad que nos sigue acompañando de cara a las próximas jornadas en los cielos abulenses. Pues con el tiempo, como es habitual, nosotros nos vamos. Gracias por estar ahí. Gracias. 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 Gracias.